Bienvenidos al canal de Santos y Oraciones, donde encontrarán la mejor manera de elevar sus plegarias para que éstas sean escuchadas. ¿Cómo usar lentejas y monedas para atraer más clientes y dinero? Voy a compartir contigo un poderoso hechizo para que puedas tener más dinero. Te aseguro unos resultados increíbles. Esto que vas a hacer te ayudará a tener más abundancia en tu vida, pero recuerda que antes de realizarlo tienes que hacer las paces con el dinero. Con esto me refiero a que no tienes que tener ningún sentimiento negativo con él. Tienes que quererlo, tienes que desearlo, para que el dinero venga hacia ti. Ya que el poder que activará este trabajo es creer en lo que haces de corazón. Lo que vas a necesitar. Lo primero que vamos a tener a la mano es un limón que esté en buen estado, un poco de lentejas frijoles de cualquier color, un poco de arroz, semillas de ajonjolí, nueve monedas de cualquier denominación y un plato hondo, aunque también puedes utilizar un vaso o una copa. Empezamos con este ritual maravilloso. Vamos a agregar una cama de frijoles. Mientras agregamos las semillas, quiero que tengas presente que mientras dejas caer los granos, tienes que imaginar que es el sonido del dinero. Imagina cómo tu bolsillo se llena de dinero, cómo tu vida es más abundante, cómo puedes comprar todo lo que tú quieras, cómo no tienes que vivir con carencias. Trata de pensar en toda la abundancia, mientras dejas caer las semillas. Imagina que ya eres exitosa, piensa que vas a viajar, te vas de vacaciones y que ya estás en ese hermoso lugar que siempre has querido visitar. Luego agregamos el arroz, un poco de lentejas y semillas de ajonjolí. A continuación lo vas a mezclar mientras que sigues pensando en cómo la abundancia eleva las vibraciones e impregna nuestro hechizo. Te recomiendo que lo hagas tranquilamente con relajación, para que tenga mucha más efectividad. Lo mezclamos para que el producto de la tierra nos garantice la abundancia. Y cuando gastes tu dinero, gástalo con felicidad, con alegría. No pienses que se te va a acabar, deja que el dinero fluya. Recuerda que el dinero que tú gastas, lo necesitan otras personas para poder sobrevivir. Pero recuerda ser siempre un buen administrador. Gasta menos de lo que recibes, para que puedas ayudar a crecer tus ahorros. Para poder tener suficiente e invertir en nuevos proyectos, que te darán felicidad. Seguimos y agregamos el limón para alejar la mala suerte, las malas vibras. Para que nos garantice un ambiente feliz y estable. Para finalmente dejar caer las nueve monedas. Para culminar, lo que haremos ahora con nuestro hechizo, es colocarlo en un lugar donde pueda estar a la vista, pero que nadie lo toque. Puede ser un lugar en alto o esconderlo detrás de algún mostrador, o también lo puedes poner en tu mesita de noche. Bajo tu cama, en tu ropero, en donde vos quieras, pero que nadie lo toque. El beneficio de hacer este ritual Es muy fácil de hacer, no te preocupes si tienes prisa, porque este es un ritual con resultados casi que instantáneos. Solo tienes que hacerlo y esperar las manifestaciones de tus deseos. Cuando digo que nadie debe tocarlo, no me refiero a que haya gente alrededor u otras cosas, sino que cuando hagas el ritual, una vez que pongas todo en su sitio como hemos mencionado antes, entonces nadie podrá tocarlo hasta que pasen 24 horas por lo menos. Tienes que tener en cuenta que este ritual es para el que quiere atraer el dinero. Por eso debes de pensar con claridad, tener la mente limpia y pensar en todo lo que puedes lograr. Siempre y cuando sepas que lo que quieres no es imposible, entonces este es el momento de empezar. Recuerda esto cuando hagas el ritual. Elegir un buen día para el mismo, porque debes asegurarte de no estar demasiado cansada y de que tu mente no esté distraída por otra cosa. Por otro lado, no lo hagas cuando tengas muchas cosas en la cabeza. Espero que lo hagas con mucha fe y que esto pueda ayudarte a vivir la vida que quieres. Si les gustó este video, suscríbanse para seguir en contacto con los santos y sus oraciones.